El Espíritu Santo ¿Está muy hondo? ¿Está muy hondo? No está muy río ¿Se la cuesta en la grecia? No, yo me cuesta Lo haré tú Háganle una chicoleadita ahí Me hagan cuenta de lo más estupendo que hay No, no Algo me picó Mira la medusita ahí, vela Mira, ¿qué hay ahí? Lidio Algo me picó Algo me picó No, no, háganle No, no, háganle No, no, eso Ya pasó a salir No, háganle Dale, dale Tírate pues Tiro dos veces Que luego lo sacan Tío, ¿va a subir? Me picó Ahí está Ahí está Quiero que te puse Quiero que te puse ¿Verdad? ¿Verdad? Los pies, acuérdme los pies Así como nada, su tío es Angélica, le queda más fácil. Descansa hasta allí. ¡Mueve la cabeza! ¡Tarzan! ¡No, gracias! ¡No, gracias! de aquí. Esa es la que no es un agarrón. Esa es la que no es un agarrón. Mami, ahora cuando me pico algo. Sí, yo la vivo fatal. ¿Qué es esa? Una medusa. Esta es la cámara, ¿eh? La cámara. ¿Nada vez? ¿Nada vez? Dice el baño, el orino está ahí, el papito es mejor. ¿Y que te pica? Nada. ¿Nada vez? ¿Nada vez? ¿Nada vez? ¿Nada vez? Hay algo para las picaduras que necesitan. Sí, vámonos. Me voy bien, Clara. Me voy bien, Clara. Me voy bien, Clara. Gracias, señores. Esto es Cam de Mar. Estamos listos para... ¡Peace! 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 Gracias por ver el video.